Bueno mi gente, inicio del cartel de los sapos, el origen, vamos con el avance capítulo 2 y bueno ya sabemos que se trata de los hermanos Villegas aquí de Emanuel y Leonardo su madre, la señora Marlene que pues no sabe nada como siempre la historia inicia con el abandono de su padre, algo bastante raro aquí en Colombia y bueno ya que lo saco adelante, pero bueno ya es como que se desviaron ahí un poquito del tema ahí con el punto de los medicamentos, un poco el narcotráfico ahí con la droguería y bueno pues ya están saltando a las mayores y por otro lado pues bueno vemos que ya están identificando a uno de los de la banda ahí el coronel que pues les está pisando los talones y casualmente pues uno de los hermanos Villegas que está saliendo con la hija del coronel o bueno por lo menos ya le está gateando como se dice por ahí vamos a esperar a ver que puede averiguar con la hija del coronel, que más saben y bueno vamos a ver si los pueden capturar y bueno inició también con la sorpresa del amante de los dos hermanos Villegas, entonces esto para mí ha pintado bastante bien denme sus comentarios que tal les ha parecido, no olviden suscribirse, dejarme su comentario, su like gracias y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!